Vamos a empezar a avanzar con todo esto. ¿Cómo está esa carne, mi querido amigo? Estas son las picañas. Yo les cuento lo que vamos a hacer. Lo primero que hago, doro por toda la superficie las picañas. Una vez que están doradas, estas picañas están rellenas hoy, ¿eh? Y aclaro que las rellene. Una vez que están las picañas doradas, por todas sus caras, ¿se ve ahí? ¿Eh? ¿Se ven? Perfectas. Vamos a retirarlas. Vamos a retirarlas. Ahí está. Podemos acomodarlas de esta manera. Mientras que las salteás, mientras que las salteás, les vas poniendo un poquito de sal. Pero ¿ves cómo quedó la grasa que le dejé bien, bien doradita? Una vez que están, entonces, ¿sí? Vamos a agarrar. ¿Eh? Ahí. Y vamos a empezar a avanzar con nuestras picañas. Bueno, ¿quiere? Ahí está. Gracias, Chino. Miren esto. ¿Vieron que las picañas de un lado tienen grasa? Yo voy a hacer picañas con salsa de pimienta, por ejemplo. Si yo le dejo la pimienta, esta grasa, mirá lo que sería la salsa. Creo que no marcha, ¿no? Bueno, entonces es importante, si vamos a hacerlas en salsa, acordarnos de sellarlas muy bien, retirar la grasa antes de seguir adelante con la receta. Si no, quedaría demasiado grasoso, ¿no? No estaría tan, tan bueno. ¿De acuerdo? Podemos hacer una cosa... Déjenme adelantar esto, miren. Voy a colocar... ¿Este qué es? Este... Ah, es el de brócoli. Y eso... Muy bien, unos esparraguitos. Bueno, miren, vamos a hacer hoy las picañas con salsita de espárragos y pimienta. ¿Sí? ¿Vieron que acá yo qué hice? Acá sarteníe... No, la carne. La carne. Yo quería que los espárragos agarren un poquito de sabor. Por eso... Esperá, ahí. Sarteníe un poquito los espárragos. En este recipiente. Ahí. ¿Vieron que todo lo que se pegó abajo de la carne, con la humedad del espárrago, lo voy qué? Sí, levantando. Despegando. Sin necesidad, no puse vino, por ahora no puse nada. Pero funciona bien. Ahí va. Ahí está. Bueno, hoy voy a tener... Estoy pensando... ¿Eh? Sí, pero esto yo lo que estoy pensando es lo siguiente. Yo les voy a mostrar una salsa de pimienta que si yo pongo esta guarnición acá, no voy a poder utilizarlo bien. Es la verdad. Ahora, tranquilos, va el sabor. Vamos a hacer lo siguiente. Los espárragos están sarteneaditos. Los vamos a guardar un poquito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí va. Sí, pito. Los vamos a guardar un poquitito. Espárragos. Ahí. Estos espárragos estaban crudos. ¿Sí? Ahora tienen todo el sabor muy sabrosos de la carne. Los cocinamos un poquito más. ¿Eh? Ahí. Una vez que está, vamos a agarrar. Vamos a rellenar entrañas. Pero, miren, entrañas, champiñón, los corto en gajitos y los cocinamos un poquitito. ¿Sí? Aceite, los doramos. Cuando estén, les ponemos un poquito de ajo. ¿De acuerdo? Ese... Ahí. Vamos a ir cocinándolos. Eh... No. A ver. Mira. ¿De dónde saqué los espárragos? ¿Las partes? Esta es el espárrago. Acordate que la parte de abajo puede ser un poquito fibrosa. ¿Ves la fibra? ¿Se llega a ver fibroso ahí? Sí. Esta parte no la podés. Cuando la mordés, queda toda la fibra en la boca. Así que, cortar, sacar las partes de abajo, ¿sí? Para poder, entonces, trabajarlos bien. Toda la parte de abajo de los espárragos. Donde se parte es donde es crocante. Si es fibroso, no se parte. Es una fibra que es elástica. Por eso, esto de empezar desde abajo hacia arriba, a ver dónde se parte. Ahí. Bueno, estas partes las eliminamos directamente. Esta fibra se va. ¿Sí? Bien. Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar los espárragos. Vamos a aprovechar a decir, utilicemos unos espárragos sin pelarlos para aprovecharlos todos y demás en la cocina de casa. Vamos a decir, esa parte de los espárragos la dejamos con las puntitas y el tallo, pero el que no, el que básicamente no es fibroso, que es salvo el extremo todo el resto, lo cortamos finito y es el que salteo para rellenar las picañas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde los pongo estos? Por ejemplo, un recipiente. ¡Vamos, vamos, vamos! Un recipiente para sacar los espárragos. Un bowl. Un bowl. Vamos. Ahí está. Muy bien. Perfecto. ¿Viste que yo recién agarré los espárragos? Tranqui, tranqui. Agarré los espárragos, los había puesto acá donde tenía la carne dorada, les impregné el sabor de la carne y los tenemos acá cocinándose un poquitito. ¿De acuerdo? Los espárragos para hoy, si quiero, los puedo cocinar antes, ¿sí? Los puedo hervir o directamente dejarlos tranquilos cocinándose. Los puedo pasar por agua hirviendo, colocarlos en un chorrito de aceite, un poquito de sal. Fijate cómo los cocino simples y fáciles. Le puedo poner apenitas un poquito de ajo. Un poquito de agua o caldo. Tapar y cocinarlos cinco minutos. Ahora, ¿tengo una tapa? Dame la tapa. Fíjense esto. Salsa para las picañas que ahora vamos a rellenar. ¿Tenés pimienta negra? Pimienta negra. Pimienta blanca, pimienta blanca. Pimienta verde, pimienta roja. Tres pimientas verdaderas, una... No. Aguabaray. Es un árbol americano. Hay por Buenos Aires, por todos lados. Una pimienta que es dulce y picantona al final. Muy amargona, pero está buena. Es la única que no es pimienta. Mirá lo que dice acá. Fíjate. Granos de pimienta. Los estoy tostando. Cuidado con los ojos. Cuidado con los ojos. ¿Escuchás? Sí. Es como popcorn. Se abren. Tapamos un segundo. Cuidado. Esto que estoy haciendo le va a dar mucho sabor. Lo podés mover, como hizo el chinito recién. Pochoclo de pimienta. Pero escuchás, ¿no? ¿No? Esto, haceme caso. Haceme caso. Hoy haceme caso. Si yo esto lo ponía en el fuego, explotaba. Claro. Por la temperatura que tiene el alcohol, esto es un poquito de brandy o coñac. Se iba a prender fuego, pero bloom. ¡Bloom! Ahí. Perfecto. Ahora sí. Pimienta coñac. ¿El vino? Un poquito, ¿no? Digo, un poquito, sí. ¿Eh? Pero si no hay, no. Si no hay, pueden poner vino blanco o nada. O el coñac. ¿Eh? Miren. Coñac. Gracias, Lunita. Gracias, gracias. Vinito blanco. Esta es la salsa simple y rica. ¿Qué pusimos hasta acá? Doramos la carne. Esto tiene un gustito de los espárragos, porque a la vez había puesto los espárragos. No tenés espárragos, dorás la carne. Tirás la grasa, ponés la pimienta. Que se caliente bien, que reviente un poquito. Le agregué el coñac. Ahora, en este momento, mezclo. Una vez que mezclo, le agrego el vino blanco. Dejo que se evapore. Dejemos que se evapore un segundo, para que tome buen sabor. Mientras que se evapora. Para los muffins. Agua hirviendo. Coloco. Fíjense los muffins. Coloco en agua hirviendo. Los mezclamos apenas así. Y los brócolis, que dije coliflor. Ah, está bien, dije. Los brócolis los ponemos, los cocinamos un minuto, un minuto y medio. ¿De acuerdo? Mientras que los cocino, les cuento lo siguiente. Yo tengo huevos. A los huevos le agrego yogur natural. Se ven muffins. Huevos, yogur natural. A los huevos y el yogur natural, le voy a ir agregando el aceite de oliva. La base de mis muffins. ¿Sí? Ahí va. Fíjate. Huevos, yogur natural, aceite. Emulsión en esto. ¿Ves que el aceite queda mezclado? ¿No lo ves separado? Es cierto. Muy de a poquito. Bueno, esos bíceps. Sal. Perdón que tengo que ir haciendo para que tome buen sabor. Una vez que está. Ahí está, chino. Si no, tenés crema, crema. No tenés crema, será, ¿qué le pones? Si no tenés crema, acordate que había vino blanco, pero lo vaporé a propósito. Sí. Le vas poniendo caldo. Y una vez que está, que toma sabor, lo espesás con un poquito de fécula. Y si no, ¿qué hago? Ahí. Crema de leche. Voy con la sal y vamos a probar a ver cómo va esto. Ahí. Mirá. Pongan el fueguito que empiece a evaporar. Esto toma sabor muy rápido ahora a la pimienta. Se puede filtrar como en un ratito. Tal vez hagamos. Vamos como alimentando. Esos van muy bien. Ah, mirá. ¿Viste estos amigos? ¿Quiénes son? Brócolis. ¿Para hacerlos? Los muffins. Muffins. Yo no los enfrío. Yo los saco al dente. Porque si los enfrío quedan con humedad, con el agua fría adentro quedan feos. En vez con el agua caliente, ves, escurro y se evapora lo que les queda de agua. Y en cuanto los saco, le pongo en muy caliente. Así se cocina un poquito. ¿El qué? El ajo. La sal. Y esto los uso para todo, así. Ensalada y chorrito de apenas de oliva. ¿Ves? Si no te gusta el ajo, no se lo pongas. Acordate que esto lo perfuma con mucho sabor a ajo. No es inofensivo. ¿Sí? Igual con la temperatura que tiene, el ajo se cocina un poquito, pero le da mucho sabor. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Bien. ¿Cómo hago los muffins? Los muffins tengo. Directo acá, ¿no? Tengo. ¿Vieron que los brócolis tienen un tallo y la flor? Estas como tenemos acá, las flores. Bueno, el tallo lo piqué y lo salteé con un poquito de qué? De aceite, ajo picado y los brócolis. Y saben, está cocido, está sarteñado. No es que estaba blanqueadito, lo saqué, lo piqué, pum, pum, pum. Esto es lo que le pongo adentro para que tenga un poquito más de sabor este brócolis. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Bueno, una vez que sane, entonces sí, le podemos poner un poquitito de cebolla de verdeo. El queso estivo, o mar del plata, o el que quieras, el que le queda muy bien es el tipo de agujeritos. Tener el grullerito y demás, porque es picantón, le queda bárbaro. ¿Sí? Y le vamos a poner polvito. Polvito de hornear, ¿con qué? Con harina. Fíjate, es muy difícil de hacer esto. Ahí va. Vamos a mezclarlo. Fíjate, estos son los muffins. Ahora sí, vamos a traer la carne. Los pedacitos que ves son de queso, o el gruller, o el grullerito, o el queso que vos puedas, el mar del plata, el pate gras, el tivo. Sí. Miren. Mezcla lista, base de yogur, aceite de oliva, huevos. Y estos los armé así, son muy ricos. Es tipo un budín. Fíjate. Cortamos. Fíjate, ¿eh? Hoy hice base de muffin de brócoli. Sí. Con cualquier vegetal podés hacerlo de lo que quieras. Siempre el mismo tratamiento. Upa. Esperá, que me manché un poquito. Ahí. Una vez que está, miren. Acá está el tema. Gracias, Chinito. Vamos a... Claro, cada uno tiene... Ah, uno individual. Hermoso. Tiene su pequeño arbolito. Ahí. 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 Está. Cápita. Tup, tup. Sí, 180, 20, ¿qué quiere decir? 180 grados. 180 grados. Hornos a tres cuartos de su temperatura. 20 minutos. Tiempo de cocción, 20 minutos. Sí o sí, ponen un poquito de queso por arriba. Así. 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 Queso de rallar. Así. Y así. 120, entonces. 20 minutos. 180, 20 minutos, ¿no? 120. Muy bien. Bueno. Mirá cómo empieza a tomar la salsa todo su sabor. Por si las moscas, preparemos un segundo, si no molesta, un chino. Un chinito y un doble. Sí, está. Bueno, bueno, ¿no? Muy rica para pensarla así. Agarra una picaña. ¿La ves? Picaña. Voy a hacerlo lo más fácil. Vieron que yo hago los bolsillos. Yo hoy lo voy a hacer re fácil para que todo el mundo se anime y lo haga. Lo único que sé es que a esta picaña, parte de esta telita que tiene acá atrás, este tejido, esta poneurosis, se la saco. Ahí. Voy por abajo, voy hacia arriba. Y ahí. Una vez que está, fijate. Voy a entrar acá. Voy a calcular la mitad de la altura de la carne. Y voy a cortar. Ahí. Lo voy a hacer simple. Algo que vos digas, che, esto es una estupidez. No lo hice nunca. Voy a empezar rellenando una picaña. ¿Se ve? Un bolsillo simple. No le hice dos cortes rectos para que no se salga. Para empezar. Sal. ¿Les gustaría que le ponga unos champiñones? ¿O que le dé un poquito de sabor con ajo, perejil más puro? ¿Un poquito de queso de rallar? ¿Lo cierro y lo cocino? Sí. Pero mirá los champiñones de París. Estos que puse hoy. Los que sarteníamos. Champiñones casi enteritos. Así más grandes. Así cuando lo corte los veo. ¿Se entiende? ¿Les gustan los espárragos? Los que herví recién. Los que no es que herví. Que los puse con un poquito de aceite, ajo y los cociné. ¿Les parece bien? Y si a todo esto le agrego un buen pedazo de queso para que cuando lo corte se funda y realce el sabor. Hagamos una cosa. Barraza. Buenas tiritas de barraza. ¿Le puse relleno sí o no? Ahí. Fíjate. ¿Viste el cierre que hice antes? Mirá como lo... Hilo. Fíjense. Tac. Costura simple y fácil. Esperen. Un minuto. El... Ahí. No, a veces viste que le haces un nudito por ahí. Te molesta un poquito hacer así. Así. Fíjate. Ahí vamos. Hilo de algodón. Vamos para adelante, así. Ahí, miren. Tac. Tac. Esto es lo que yo... Entonces son las picañas rellenas. ¿Por qué no me maté mucho en la forma de rellenarla? Porque el relleno no es líquido. Acá no tengo mucho riesgo de que se salga todo el relleno, de que pierda todo y demás, ¿entiende? Entonces, más que nada por eso. Acá le hacemos así. ¿Se ve? Listo. Esto es lo que les decía que puse hoy. En un recipiente, doré la picaña por todos lados, le pusimos un poquito de sal, puede ser entre fina, que esté bien dorada. Retiré y se acuerdan que empecé haciendo con todos ustedes que agarramos, agarramos, ¿acá o está caliente? Miren, agarramos. ¿Está bien? Ahí, chinito. Esta es la pimienta. Este no te lo lleves, mirá, déjame un segundo ahí. Acá. Miren lo que es esta salsita, ¿la ven, no? ¿La ves acá o no? Divina, sí, sí, sí. Es la crema de pimienta, tres pimientas, en realidad, cuatro pimientas. Esto lo voy a poner un segundo acá. Mirá lo que hago. Eh, tenemos que pasar atrás. Muy bien. Miren, miren lo que hacemos para nuestro plato. Fíjate. Bueno. Miren. No hay problema. Espárragos. ¿Se acuerdan que tenía las partes, los tallitos que había puesto en la carne antes? Fíjate. Espárragos. Si le gustan los champiñones. Champiñón, que es lo mismo que tiene en el relleno la carne que la doré y la llevé al horno. Y entonces, en este momento, ahora en un segundito, lo que vamos a hacer es agregarle la crema acá a nuestra salsa así. De a poquito, mirá. ¿Lo ves, no? ¿Sí? Ahí va. Bueno, Chino, vamos con eso. Llegamos, ¿no? Vamos a buscar la carne también. Eh, las carnes ahí. Miren, les voy a ir mostrando puré. Para el puré que hacemos hoy es sal, papa, este es el morrón que le voy a poner al puré, que es el morrón que quemo. Lo carbonizo por afuera, se pela y punto. Y entonces, el chinito, y entonces el chinito vamos a hacer así. Miren para este puré. Morrones asados. Rúcula fresca. Crema de leche que se cocine. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo está eso, Chino? ¿Sabe qué? Dos. Dios, se pensaba que hoy iba a ser... Fácil. No, si a alguno le gusta ponerle un poquito de queso, le pone. Dale. Vamos, nene. A ver. La rúcula ahí cruda le queda espectacular. Ahí está. Mirá. Vení. Vení, chinito. No, muy bueno. Afilen las cucharas. Bueno, pero esto va a ser así. El puré. Esa cucharita, miren, ¿eh? Púrez. Me pongo loco. Ahí. ¿Le gusta el puré? ¿Le gusta el puré? Por mis venas, hasta llegar a la corazón. Porque estoy enamorado de ti. Quiero entregarte todo mi corazón. Porque te amo con locura y pasión. Champiñón. Con todas las cositas que le pusimos. Y de esto se trata ahora. Porque te amo, soy a ti. Te quiero. Se ve. Como nunca antes con otra mujer me sentí. Se ve. El quesito. No. Más jugoso, menos jugoso. No, mirá cómo sale, 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 sale. Gracias, David. Se ve. Este es el plato del día. Ahí va. Ahí. Le vas poniendo la salsita. ¿Sí? Y este es el plato que hicimos hoy. Sí. ¿Les gusta? Sí, la picaña. El puré de papá lo hizo. Ariel Rodríguez Palacio. Qué bien, amiguitos. Picaña. Buen plato hoy. Espero que hayan estado todos muy, pero muy bien.